me gustan los retos siempre he sido una persona de retos y así seguiré hasta el último día de mi vida el respeto la dignidad creo que esos son valores partes son más pero son valores íntegros que hacen valer a un ser humano a un hombre la fidelidad yo creo que la mujer siempre es él representa el mayor respaldo para nosotros como hombres lealtad hoy en día lamentablemente en la política es de lo que más se carece yo creo que al día de hoy el exceso de confianza confío de más en las personas a veces pero también creo mucho en la amistad ser alcalde es lo que hago todos los días la familia el amor de la familia los hijos son nuestra base la cimentación sin familia no hay nada morir sin haber dejado un legado para mi municipio para mi colonia me gustaría ser senador de la república en este momento vivo en méxico y me gustaría permanecer en méxico por el resto de mi vida envejecer aquí y ver a mis hijos crecer y conocer a mis nietos el café yo creo que el café es un color que lo uso muy representativo en mí porque siempre lo uso en zapatos en cintos y en lo que pueda para gabriel garcía márquez y carlos fuentes son los dos primeros escritores que desde muy temprana edad con ellos descubrir la lectura si batman si me encanta me encanta batman porque batman lucha contra la corrupción y porque batman es un personaje de la ciencia ficción pero que creo que deberíamos de aplicar a nuestras vidas la mujer maravilla creo que la mujer maravilla representa con su látigo lo que más yo le pido a la gente ser hablar con la verdad emmanuel me encanta emmanuel acabo de verlo junto con mi jares me encanta su voz sus canciones y es de mis artistas favoritos mi mamá escuchaba emmanuel desde que yo era niño pero me encanta emmanuel sus canciones sí por supuesto bueno pintor y muralista jose clemente orozco mi padre mi padre y la conexión que yo tengo que tener con él representa todo mi padre fue quien me enseñó a trabajar mi padre fue quien me enseñó a respetar a las demás personas y hacer algo por mi comunidad por mi gente me gusta el mío ricardo porque así se llama mi padre y así se llama mi primer hijo mi primogénito ricardo la impuntualidad me choca que la gente llegue tarde un compromiso figura histórica yo creo que hitler representa la falta de la tolerancia y el gran daño que se le puede hacer a una humanidad por una ambición personal la independencia de méxico creo que eso demuestra la valentía del mexicano y lo que hoy nos permite ser un méxico independiente el perdón es difícil perdonar a las personas que te traicionan a veces es difícil perdonar a las personas que te hacen mucho daño yo creo yo creo que es una virtud auténtica en la que los seres humanos cualquiera deberíamos de trabajar me gustaría dormir sin dolor acostado dormido y en presencia de mi familia si ser presidente de este país en un futuro